Bueno, ahora os voy a enseñar algunos truquitos para las infusiones, porque por ejemplo, si preparamos una mezcla, vosotros podéis pensar, bueno y ahora que hago con esto, echo la cucharada directamente al agua, que asco, ¿no? Luego cuando me lo beba, voy a beberme la hierba, pues no. Como ya enseñé otra vez, hay algunas, en el mercado hay algunas cosas preparadas para las infusiones que hacemos nosotros mismos, por ejemplo, yo tengo esta jarra, que la compré en Carrefour hace muchos años, ha venido muchas veces, que tiene aquí un filtro, es desmontable para poder lavarla bien, Aquí se echa la hierba, es completamente desmontable, echamos ahí la hierba y luego echamos el agua hirviendo encima y se tapa porque hay que tapar, es lo más adecuado, para que se haga mejor la infusión. Luego también tenemos las bolsitas de muselina. Estas son bolsitas que son para usarlas igual que estas que compramos. Ya preparadas, pues igual, pero para nuestras propias infusiones. Y es de tela, así que se puede lavar y reutilizar todas las veces que queráis. Esto lo compré yo en Ebay. Podéis buscar, en inglés es muslin, muslin baggy o muslin bag. Pero vamos, este tipo de cosas donde, en el bolario y donde venden cosas de hierba, las hay. ¿Qué más? También hay bolitas de muchas clases. Esta la compré, esta recién lavar, se ve el agua. La compré en Ikea. Hace ya un par de años. También las hay que tienen una cadenita y que la bola se abre, que son más típicas, pero esta me gusta más. Entonces se aprieta y se echa aquí dentro la hierbecita y eso luego se mete en el vaso. ¿Qué más? Hay otro más fácil, que es, echamos el agua hirviendo, cogemos un colador, aunque este es un poco grande porque el pequeño que tiene se me ha roto. Entonces el colador se metería, uno más pequeño para que quede bien dentro, se echa la hierba y luego se tapa con un plato. Y así la he hecho yo durante muchos años. Antes de tener esto y tener esto, la hacía así. Y bueno, estos son truquitos para que podáis hacer vuestras infusiones mucho mejor. Espero que os haya servido de ayuda y hasta el próximo vídeo.